¡Suscríbete! Su versión de los hechos Esto es muy importante, es la versión de 50 Cent No significa que todo sea 100% real Pero por lo menos es la versión de él Entonces hay muchas cosas que seguramente se van a decir Muchísimas porque les recuerdo esto 50 Cent afirma que Didi organizó el final de Tupac Recordemos Tupac fue ese rapero que falleció a finales de los 90's Y ese hombre también recordemos que Tupac era el bad boy del cual Jada Pinkett Smith estaba enamorada Jada Pinkett Smith, la mujer tóxica, la esposa tóxica de Will Smith Estaba enamorada de Tupac Hasta que a Tupac le quitaron la vida Pues resulta que 50 Cent afirma que el responsable de ese acontecimiento, de ese suceso fue Didi El rapero que hoy está en prisión Imagínense nada más No solo eso, sino que hay muchas cosas O sea, muchísimas cosas turbias Por ejemplo, tiempo después de lo de Tupac Ya había rumores de que había sido Didi De hecho, en 1995 Tupac aseguró que Didi quería conspirar contra él Y a pesar de todo, Jennifer Lopez fue y comenzó a tener una relación sentimental con Didi Ojo con ese detalle A pesar de todo lo que ya se sabía A pesar de todo lo que ya se comentaba A ver, también hay que decir una cosa Tiene sentido Si Didi estaba libre es porque no se había comprobado nada Va, también hay que decirlo en honor a la verdad Y recordemos que siempre hay que priorizar la presunción de inocencia, bla 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 Pero bueno, el punto es que 50 Cent quiere hacer un documental Y cuidado porque esto puede ser brutal Nos dicen Netflix producirá un documental que podría sacudir la industria del entretenimiento Un arresto reciente saca a la luz Potencialmente devastadores secretos Mientras tanto, esta producción promete revelar muchos más detalles Ya lo veremos Regularmente siempre nos dicen que nos van a revelar detalles brutales Al final del día es más de lo mismo Pero de momento pinta bien A ver, 50 Cent es un tipo el cual ha tenido una vida controvertida Pero en los últimos años se ha ganado mi respeto No sé si ustedes saben Que 50 Cent se puso a criticar bastante a Joe Biden Que incluso dijo que ve a muchos hombres afro votando por Trump Imagínense, 50 Cent, increíble Increíble Entonces, aquí incluso en el año 2020 Él mismo lo dijo Él dijo, voy a votar por Trump Cuando se enteró del tema de Joe Biden De los planes con el tema de los impuestos Y todo porque se quedó con cara de Es una locura la cantidad de impuestos que quiere cobrar Joe Biden O sea, desde ese momento el propio 50 Cent Entendió que no tenía sentido El tema de las propuestas de Biden Y por eso es que me cae bien Me cae bastante bien en ese sentido El buen 50 Cent Ahora, claro Esto es otro tema Esta es otra historia Y se viene un documental brutal Atentos Según Verity, 50 Cent Declaró que la serie busca dar voz a quienes no la tienen Y presentar perspectivas auténticas y matizadas Es una narrativa compleja que abarca décadas No solo los titulares o los clips vistos hasta ahora Claro Cuando él disabarca décadas Viene desde los 90 2000 2010 Y la actualidad No solamente lo que estamos viendo en este momento Sino varios años de historia Entonces Prácticamente nos comentan El objetivo es garantizar que las acciones individuales No eclipsen las contribuciones más amplias de la cultura del Hip Hop Vale La docuserie que aún se encuentra en producción Es un proyecto conjunto Con varias productoras Incluyendo el sello de 50 Cent Vale 50 Cent había anunciado por primera vez La producción de esta serie a principios de diciembre En un momento en que Didi Enfrentaba demandas de cuatro mujeres diferentes Comenzando por su exnovia Casi Ventura Cuya demanda inicial desencadenó Una serie de acusaciones en su contra O sea recordemos Básicamente Didi A finales del año pasado Ya estaba enfrentando un sinfín de problemas Acusación tras acusación Tras acusación Tras acusación Incluso hace dos años Había filtrado un video de Didi en el hotel Persiguiendo a una A una mujer Va Que creo que era su expareja Persiguiendola así de forma totalmente Lunática Y todo eso ya lo sabíamos O sea ya se sabía que Didi tenía sus detalles Ya sabíamos que tenía su lado oscuro Ya sabíamos que tenía esas fiestas Las famosas fiestas blancas Donde iban celebridades Y actores de Hollywood Y que pasaban cosas raras Todo eso ya lo sabíamos Pero Ahora La cosa se va poniendo más difícil Más compleja Y con un documental Yo creo que Sabremos bastante Bastante de todos esos puntos Que no conocíamos hasta la fecha Entonces Uff Ojo En mayo CNN informó sobre un video filtrado Que mostraba a Combs Agarrando A su pareja En un hotel Días después Combs asumió plena responsabilidad Por sus acciones En el video Siendo esta la primera Y única vez Que admitió Haber cometido algún delito Claro Porque fue grabado Ojo Es muy importante Didi Afirma Y lo dice Lo sostiene Que es inocente El tipo está diciendo Yo soy inocente Yo soy inocente Yo no hice nada malo Quieren venir por mí Bla 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 Yo he dicho Que para mí Es evidente Que la vida de Didi En prisión Corre peligro Esa cárcel Es una cárcel Que ha tenido Muchas polémicas Y controversias Por corrupción Resulta que han sobornado A policías Dentro de la cárcel Se sabe De seis Acusaciones Diferentes En los últimos Cinco años Y claro Que Didi Está totalmente Paranoico Dentro de esa prisión Porque cree Que quieren acabar Con él Yo en un video Anterior Y en un video Previo Recaiqué Y quiero hacer Énfasis en eso Que aunque Didi Es alguien terrible Es muy importante Mantenerlo con vida Porque yo creo Que él es solamente La punta del iceberg Creo Estoy casi seguro Que hay mucho más Que no sabemos Que Didi Puede destapar Por lo tanto Es muy importante Mantener a ese hombre Con vida A pesar De las cosas Terribles que haya hecho Es muy muy importante Porque lo que él sabe O sea Su información Es valiosísima Valiosísísima Y bueno Ese es el detalle Con Didi A pesar de todo Él Insisto una vez más Asegura ser inocente Entonces es un presunto Culpable ¿No? Todo lo que se dice Que hizo Es presuntamente Excepto Lo del hotel Cosa que Repito una vez más Él mismo Confesó Ser culpable Además Lo del hotel Lo de ese video Del hotel Con la mujer No lo puedo mostrar Disculpenme Estamos en YouTube No puedo mostrar ese video Pero seguramente Muchos de ustedes Ya lo habrán visto Es nada más él Volviéndose loco Y agarrando a Pues ustedes saben A su pareja En un hotel Persiguiendola Por los pasillos Del hotel y todo Entonces Era bastante evidente Que se trataba de Didi Y era algo Que ya no podía desmentir O sea Es de esas veces Que no lo puedes desmentir Porque es tan obvio Que desmentirlo Hasta es ridículo ¿Qué vas a decir? Fue hecho con inteligencia artificial Por el amor de Dios Por el amor de Dios Pero bueno Damas y caballeros A ver si saben por favor Que opinan de todo esto Realmente Lamentable Realmente Lo que ha ocurrido Con Didi Lo que ha hecho En todos estos años Presuntamente Pero Me encantaría ver Un documental de 50 Cent Me fascinaría verlo No sé ustedes ¿Qué opinan? Netflix Y 50 Cent Ojo Yo a Netflix Le tengo un poco Es que El problema de Netflix Es que luego Cambian las cosas Por ejemplo Yo vi el documental Del vuelo de Malaysia Airlines Del MH370 El avión que desapareció Y el documental Comenzaba bien Pero luego Le daban ese tono De que si los prorrusos Y de que si esto Y de que si aquello Y ya te quedabas así Con cara de Ay Dios mío Igual lo mismo Con el documental De Epstein Comenzaba más o menos Y luego Le empezaba a dar tono De que Trump Y es como Wey Se sabe que Trump No fue a esa isla Se sabe que Él no está en la lista Se sabe Para quienes creen Que lo está No, no lo está No lo está Tampoco Michael Jackson Está No lo están No están Ni en la lista Y ni siquiera Fueron a la isla Importante Lo digo porque Luego hay personas Que me comentan Pero Trump También estuvo No, Trump No estuvo Trump no fue A la isla Muy importante Recalcarlo Porque hay gente Que todavía cree La mentira De que Trump Estuvo allí Y no No estuvo allí Pero bueno Como así caballeros A mí saben por favor Que opinan de todo esto Documental Estará Que arde Chicos Nos vemos a la próxima